¿Cuántos planetas harían falta para la cantidad de tierra? Para poder sostener el consumo, el consumo de todos los humanos. Bueno, son una serie de preguntas y ¿qué te voy a ir haciendo? Son preguntas simples, no va a ser nada complicado y nada para medir en los distintos aspectos, tanto lo que es alimentación, como consumo energético, etcétera, etcétera, tu huella ecológica. Bueno, en cuanto a alimentación. ¿Usted compra alimentos envasados, preparados, transformados, productos cocidos? ¿Envasados? Bueno, se refiere a la pregunta en general. Vale. Yo voy aquí anotando las puntuaciones para después, al final, hacer un recuento. Vale. ¿Usted, en cada comida, tiene un montón de restos? ¿De excedentes, desperdicios? No. No, normalmente no. Vale. ¿Es un comilón? ¿Es mucho? No. Lo normal para una persona. ¿Compras productos locales en el mercado? Sí, en mercados locales. Sí. Vale. ¿Cosecharlo? Vale. No es... Vale. ¿Usted compra mayoritariamente en el supermercado? Sí, en el supermercado. Vale. ¿Es vegetariano? No. ¿Compras mayoritariamente productos orgánicos? Mayoritariamente no. Pero sí. ¿Compras pero no? Pero no. Vale. ¿Tienes una vuelta? Sí, sí, tengo vuelta. Vale. Ya hemos respondido a todas las preguntas de alimentación. Ahora vamos a pasar con el consumo de agua. Vale. ¿Usted suele tomar baño? Sí. ¿Baño? Baño se refiere a baño, no ducha. No. ¿Baño no? Vale. Vale. ¿A menudo riega el césped? No. Vale. ¿Tiene lavaplatos? No. ¿Se ducha principalmente? Sí. ¿Pero no todos los días? No, todos los días me ducho. Vale. ¿En general intenta ahorrar agua? Sí. Vale. ¿Usted recupera el agua de la lluvia o usa baño seco? No. No. Ahora vamos a pasar a electricidad. Vale. Vale. Si usted ahorra energía, tienes muy pocos dispositivos eléctricos y se utiliza una turbina de viento o paneles solares. Hay que contar 500 en este caso, pero... ¿Lo usas? No, no, no. No, no. Normalmente no. Porque no tengo ni paneles solares ni... Vale. ¿Tiene todo el confort moderno y dispositivos de moda? ¿A menudo se deja la luz y otros dispositivos encendidos? No. Vale. Dice, si no puede elegir entre la primera y la segunda opción porque se encuentra en medio, el promedio de 500 y 1.000 es 5.000. En este caso tendría el resultado en electricidad sería 5.000 puntos. Y después al final todos estos puntos se van a sumar y vamos a tener lo que es la huella ecológica en general. Ahora pasamos la mitad de basura. Vale. ¿Usted produce muy poca basura o si usted recicla, hace con pojo, reutiliza todo lo que es posible? Reciclo. Vale. Vale. Vamos a hacerlo por aquí. Ahí. Recicla. Vale. ¿Usted produce mucha basura o si no le es posible reciclar absolutamente nada? No, produjo mucha basura. Vale. Decías que reciclaba. Sí. Vale. Ahora vamos a pasar al papel. ¿Usted compra mucho periódicos, libros? No. ¿Prefieres biblioteca o si comparte lectura de periódicos con otras personas? Prefiero biblioteca. Vale. Muy bien. Vamos a hablar del transporte. En el transporte hay que contar con diversos tipos de transporte, tanto a pie como lo que es coche, motocicleta, aviones, todas estas cosas. Vale. El resultado del transporte es la suma de los diversos medios de transporte que utilice. Si solo va a pie o a bicicleta va a ser la siguiente sección. Va solo a pie o a bicicleta que utiliza más medios de transporte. Utiliza más medios de transporte. Vale. Entonces seguimos. ¿No se trata de cabello burro? Bueno, que no es mío. Usa transporte público y otros medios realiza la siguiente pregunta. Vale. En coche. Vamos a ver. ¿Cuántos kilómetros por año hace en promedio como conductor o pasajero? Si no sabes, estime cuántos kilómetros hace en una semana y multiplícalo por 50. Por ejemplo, si hace 100 kilómetros en una semana, el resultado es de forma automática. 5.000. 100 por 50. ¿Vale? Sí. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Yo creo que hago menos de 100 a la semana. Más o menos. ¿Y cuánto? Yo no sé. Pues 30. ¿30 a la semana? 30 kilómetros a la semana. Vale. 30 por 50. ¿Qué sería? Vale. Si su vehículo consume más de 10 litros para 100 kilómetros. Tiene que multiplicar su resultado por 2, pero... ¿Consume menos de 100 litros? No. Si usted es pasajero o si usted tiene a menudo uno o más pasajeros. ¿Eres pasajero normalmente o...? Normalmente soy conductora, pero si llevo pasajeros, uno a veces, normalmente. ¿A menudo? Sí. Vale. ¿La motocicleta? ¿No utiliza motocicleta o sí? No. Transporte público. ¿Suelo utilizar cuántos kilómetros por semana en promedio está haciendo transporte público? No, solo utiliza transporte público. Vale. Ahora vamos a ver las vacaciones o el trabajo en avión. ¿Cuántas horas por año en promedio se encuentra en un avión? No viajo. No sueles viajar. No suelo viajar en avión. Ahora la calefacción. No tengo calefacción. En Canarias no tenemos calefacción. Y ya está. Ya está calculada. O sea, todas las secciones. Ahora lo que hay que hacer es sumarte a los resultados y ver cuál es la huella ecológica. En cada aspecto, en cada ámbito y después en general. Vale. Vale. Bueno, ya hemos calculado su huella ecológica y nos ha salido que es de 2,15 hectáreas. Bueno, ahora vamos a ver qué significa que es de 2,15 hectáreas. Vale. Si su huella es de entre 1,1 y 3,3 hectáreas. Bravo. Su consumo de recursos coincide con la superficie disponible y justa. El conocimiento puede animarle a perseverar en su iniciativa ecológica. Comparte tu experiencia. Si tiene la impresión de hacer muchos esfuerzos, este resultado puede invitar a que se relaje de cierta manera y ofrezca a otros el privilegio de llevar a cabo ciertas acciones. También recuerde que la ecología es soportable, tanto interna como externamente. ¿Qué le ha parecido a su huella ecológica? Bien, bastante bien. ¿Se lo esperaba o...? No. No me lo esperaba, pero sí sabía que iba a tener una puntuación bien porque me gusta cuidar la tierra. Hola Carmen. Hola. Ya han pasado 7 días desde que calculamos tu huella ecológica y yo quería preguntarte si has hecho algo, aunque la huella fuera muy buena, algo para intentar mejorarla o algunas cosillas. Bueno, he intentado comprar menos en las grandes superficies, en los supermercados grandes y también menos productos en pasado. Estoy procurando ir a comprar más cosechas propias a las personas que cultivan la tierra, aquí en nuestra tierra y también he intentado que mis hijos también intenten reciclar y ver lo que yo estoy haciendo y en especial mi marido, que es el menos que recicla, pero más o menos lo estoy encaminando. Eso es todo lo que he hecho. Pues muchas gracias. Vale. Hola, Carmen. Hola. Ya han pasado 15 días. Quería preguntarte que si podías enseñarnos un poquito lo que haces en casa para reciclar y para contribuir con el medio ambiente y demostrarnos que realmente estás comprando productos ecológicos y en comercio justo y comercio local. Mira, para reciclar tengo esto aquí, que son, ¿ves? No sé si lo podrás ver bien de ahí, los envases para el papel, los envases y eso y el plástico y luego en casa aquí he estado comprando lo que ya dije, que estoy comprando más productos naturales, estos son huevos frescos de una granja que tiene mi padre, bueno, una granja, no, una pequeña granja de gallina, que lo traigo y luego también compro los plátanos, compro no, bueno, compro los plátanos, pero en una frinca de plátanos, no en los grandes supermercados y hasta las plantitas las traigo de los huertos de mi padre para que vean, que es hasta naturales y esto es lo que he intentado cambiar, lo que he podido hacer. Gracias.